Desde la Administración Municipal continuamos acompañando la Policía Nacional en estos encuentros comunitarios que permiten un acercamiento, una interacción comunidad, Administración Municipal y Policía, juntos recuperando nuestra seguridad. De manera articulada y por directriz de nuestro alcalde, el coronel Carlos Julio Plata, hemos venido articulando con las diferentes secretarías como infraestructura para darle soluciones definitivas a la comunidad. Desde el barrio La Unión, la Policía, comprometida con la ciudadanía y con la Administración Municipal generando estrategias para mejorar la convivencia y seguridad ciudadana. Me parece muy bueno y deberían de ser más seguidos estas reuniones para plantear las problemáticas del barrio y de la comunidad en general.